Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero ir, no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería Que jamás te perdería No acierto a ver el camino No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti No acierto a ver el camino No acierto a ver el camino No acierto a ver el camino Y todo a ver el camino Lleve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga es pena Quilómetros pasando pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Los bares a estas horas me están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Pensando, imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera, sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré, llueve y está mojada la carretera Aceleré, llueve y está mojada la carretera Y yo sintiéndose pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Estoy quedando solo, sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiéndose de sus ojetas Llueve y está mojada la carretera No sé si está mojada la carretera No sé si está con otra, si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera Es noche y años sin la canción Bajando en la ladera Por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda Va levantando O viendo la cintura y las caderas Como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña Que va pasando Que va creciendo La música no para Sigue bailando Se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brillo a su piel Canela La blusa colorada La madrugada Y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Arrastra la sandalia Y la cintura Le pone la cintura Y la cintura Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastrar la santa Fuiste mía, solo mía Mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía Mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía Mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía Mía, mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida Tu experiencia primera Lo mejor de tu vida 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 Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido, ni quiero seguir así, juguete de tus caprichos. ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero. Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte. Al calor que hay en tu piel y al placer de acariciarte. Cuando te sientes mujer no hay cariño para darte. Cuando te sientes mujer quedaría por tener tus caricias cada día. Y poderte con placer cada vez que fueras mía. Que daría por saber que jamás te perdería. No acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Que daría por tener tus caricias cada día. Y poderte con placer cada vez que fueras mía. Que daría por saber que jamás te perdería. No acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Quilómetros pasando pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo pensando en ella. No hay gente por la calle. No hay gente por la calle y está lloviendo. No hay gente por la calle y está lloviendo. Están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. Mucho tiempo, no hay gente por elival y tus ángeles por Nationals. No hay gente por la calle a hablar de la calle. En echarle la calle lo sé con la calle. Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el vaso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Pensando y imaginando mi duda aumentada Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré, llueve está mojada la carretera Y yo sintiéndose pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Estoy quedando solo, sin gasolina Llueve está mojada la carretera Y yo sintiéndose los de sus ojenas Llueve está mojada la carretera No sé si está con otra, si yo supiera Llueve está mojada la carretera Y yo sintiéndose, no sé si está con otra, si yo supiera Y yo tratado de mí Ya se está con otra, si yo supiera Y yo sin nada, si tú te hacen Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de india, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, moviendo la sandalia, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solos y las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertar de tu carnet Inocencia salvante me la he perdido No, no, no 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 Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Quilómetros pasando pensando en ella Qué noche que silencio, si ella supiera Que estoy corriendo pensando en ella Las luces de los coches que van pasando ¿Verdad? ¿Verdad?